Más de mil personas se han registrado por día para disfrutar de los paseos por la bahía en Catamarán durante los fines de semana. Guías de turistas informaron que este periodo es considerado como uno de los mejores en los últimos años debido a la gran afluencia de turismo a lo largo de la semana. ¿De dónde nos visitan? La mayoría de la gente viene de Chihuahua, de Torreón, a través del puente que se hizo, pues más gente en sus vehículos empiezan a llegar. Pero la mayoría es de Chihuahua, Zacatecas y Torreón, toda la semana, todos los días, especialmente los viernes, es cuando tenemos mucho más gente. ¿Por qué? Porque tenemos compañías de allá, de Durango, Chihuahua, Zacatecas, que son personas que cada año nos visitan y ellos traen grupos. Son personas que vienen de autobuses y ellos son todos los días están aquí con nosotros, los fines de semana normalmente. Se espera que esta bonanza se registre todavía en dos semanas más, para que después de ello se empiece a registrar el éxodo de vacacionistas. 15 de agosto empieza ya a bajar, es cada 20 ya empieza, como quien dice, alrededor de 100 gentes va a estar viviendo, pero ahorita está todo lo que da como nunca. Se informó que los precios no fueron aumentados en este año y los costos varían de acuerdo a lo que el turista desee, como parte de su paseo por la bahía, teniendo como precio inicial 200 pesos como mínimo. El paseo puede incluir música, comida, barra libre, actividades acuáticas, visitas al faro por la parte donde se ubica la cueva, isla de los pájaros, de los chivos y las tres islas, solo por mencionar algunas de las actividades que se realizan mientras se disfruta de un paseo por la bahía.